Yo sé bien lo que me escondes Tras tu mirada angélica Tus ojos me responden Y sé que quieres darme más Tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Y siento que me van a quemar Let's stop talking about it No pensamos about it Let's stop talking about it I got you now Voy a llevar de limita y rea Ay, 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 mucho más Por eso come with me tonight Oh, 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 oh Come with me tonight Come with me tonight Existe el fin es para siempre Y el cielo no tiene final Crucemos juntos el presente Hasta que el sol vuelva a brillar Tus manos no me mienten, me atrapan y me encienden Y siento que me van a quemar Let's stop talking about it, pensamos about it Let's get crazy about it I got you now Boy, yo, 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 yo Ay, 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 mucho más Boy, so come with me tonight